Hola, buenas a todos, aquí Keyhary, nos venta presentando un video del mod que se llama... Fear Strike se llama... Perdón por eso... Este juego... La tengo en la versión 1.6, esta es la versión del mod, mejor dicho, porque hay como 6 versiones anteriores, entre las betas y todo eso... Bueno, vamos a empezar este mapa que se llama Batalla de Taloran Dice... No tengo ganas de traducir ahora, así que ahí está, si alguien lo entiende, perfecto que lo traduzca Voy a ser de los... de los Imperiales, voy a ser de los... de los Rebeldes Esperemos que no se me crece como el otro del juego, el mod, el Robeta El Rides of Haves Vamos... Me acomodo... Pongo el teclado bien, el mouse bien, el mouse bien, ok Tip 1 A ver, que voy a hacer, están esos de acá y están de acá Están los bombarderos, voy a hacer bombarderos Acá El oso El hermoso sonido UY No se puede manejar los cruceros No se puede manejar Ahora, ahora el sonido Hermoso el sonido Hermoso el sonido Hermoso el sonido No se le va a hacer Hermoso el sonido 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 Si, está nuevo Ah, es un A-Wing Un A-Wing Muere, no, muerto Estamos en una modalidad de ciclo rey Hasta que hay como un A-W Uy, bueno ¿Qué tenemos acá? Tenemos... Estas fragatas Ah, quiere estar No, no Uy 24 cm No se que es Ah, me está siguiendo el trevario Están atacando Cuáritas Ah, no Están avanzando Están avanzando No me ve fijo en eso Están avanzando A ver, tenemos que esto Hace un bombarde del radio ¿Qué es eso? Se ve como... Láser Dos... No es pronto de la... Ah, no Es como lo que deja la... Esta nave Qué buena Uy, quiero ver Atacar a esta nave Oh, batalla Batalla épica si viene Batalla épica si viene Batalla épica si viene Voy a seleccionar Voy a atacar a las fragatas Que entonces las que... Oh, empezó la batalla Empezó la batalla Ay, como se escucha Oh, se escucha que bien Oh, me hicieron vidre Sí Oh, mira como se escucha el sonido Por dios ¿Qué es esto? Son las casas normales A ver, se vean sus casas Son las cosas Son las otras Un lugar Ah, es un alentano Ay, la batalla está calificada Hay que ser una vez Que se vean sus casas Ah, no les vean un nunca Muchas gracias, muchas gracias Ok, se acabó Aquí es mate Es cosa mía, se está cayendo ese crucero Yo sé que maté a alguien, pero no me fijé que maté Lo hay, lo hay Esto sale de esto Pero lo que estoy dando, lo bajan los tickets Es que no bajaran El equipo va a atacar primero, el piso es más libre de andar El equipo va a atacar al transporte Hasta el punto B empezaron a atacarse el motormente Lo que tengo que hacer acá Lo que tengo que hacer acá Creo que la fracata La fracata pedigas Ahora están haciendo pebre Acá, estos de acá En los minutos Ligerá Un momento No, 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 no Raures No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo será más cómodo, sencillo o en la otra forma. A ver si me acerco acá. Miren. Oh, me baché dos de una. Ah, no, 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 no. Ah, sí, me acercan las naves. Me recarga. Ah, no, 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 no. No quiero re deplorearme ahí en la batalla de Taloran porque ya la hice ya. ¿Qué más tengo acá? Batalla de Yavin. Yo creo que la gente va a querer más batalla de Yavin, a ver, ticket de la tía, lo voy a tener acá en 900, vamos a ver. Vamos, cargó súper rápido, o sea. No, 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 no. Sí, sí, me crachó el juego. Regreso de un momento. Bueno, regresé porque el juego se había crachado. O sea, se crachó, y de nada más horrible porque no podía hacer nada, así que tuve que cerrar sesión para que se arren todos los programas y recién volver. Esperemos que ya No se crachó de ningún estilo extraño Tengo 64 jugadores Lo mejoré Lo mejoré E-Wings o X-Wings E-Wings Los E-Wings Dice que ataque allá Me mandaron a orden de atacarme ayer Vamos a atacar allá Ay, aquí lo otro dejo de hacer control Bueno, no lo entiendo, así que vamos a atacar Vamos Vamos Ahí se está en fría Ahí está, activa la Las torres Casas, a B6 Muerto Warbear Oso de guerra No, me va a ir a atacar No, me va a ir a atacar No, me va a ir a atacar Al final sí me atacaron No, me va a atacar No, me va a ir a atacar No, me va a ir a atacar No, no No, me va a ir a atacar Ya no, me va a ir a atacar No, no, no Ataque por favor a torres de flecha Vamos, sí, Wings, acompáñame Pero no te crucé mi camino, así para la pésima Uy ¿Está listo? Uy, se me está ¿Qué tanto teniendo en la fila? Se me está creciendo el comportamiento Y mate a uno más Me lo dan demasiado, creo que me pasé de la raya con el tema de los bots Debería haber puesto tanto Como que a veces avarija la velocidad de los frames Porque pasará de esto, no tengo ni idea Lo destruye ¿Es en la torre desflectora o no? No, no, un cassette ahí Ah, si la destruyeron Si la destruyeron Destruyé la torre Destruyé la torre Tengo un 16 Oh, muerto No veo nada Ah, no De lo que más son, que están en mi pantalla ahí Tengo no solamente la mirar que ese que está acá Ahí está, no puedo matar Uy Oh, me lo puse el láser Nooooo No, no se estrellan, por favor No se choquen uno con otro Sé que esto es buena batalla campal, pero por favor No, no, no como es tan estupidez eso Quiero estar atacando Ah Esa estrellan contra ellos, entre ellos Pero ya, mal de nada orden The Seed Reflection Towers has been destroyed, perfecto Listo, sería este Y después estaríamos destruyendo la Estrella a la Muerte Oye, que terrible todo esto Y ahora está en la Cresta Y ahora está en la Cresta Listo Listo, se van a ir para allá Listo, se van a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a ir a la Cresta Y ahora está en la Cresta Ahí Voy a ir para allá Si, y ahora está en la Cresta A la Cresta Y ahora está en la Cresta Y ahora está en la Cresta ¿Le di o no? Creo que no le di Ah, eso lo tengo que dar A veces lo tengo que dar como un hoyo chico Tengo que destruir la muerte Tengo que destruirla Nada No hago nada Ah, te desechas de destruir, perfecto Se ve destruyendo toda la cara Ah, ¿Qué pasa ahora? Ahí ya Disconnect Vamos a otro mapita ahora, ahora en la tierra A ver, ¿Qué puede ser un mapa no muy bueno? Un mapa que sea del recuerdo, así... Endor Endor, ¿Por qué no? Endor Endor, de toda la vida ¿Qué música más rara debe para empezar el Endor? No, 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 no... Ah, ahí está... supongo Ewok hola max number of squads reach ah puede subir incluso hacia arriba que buena a ver a ver fue estúpido lo que dije subir hacia arriba así pero era subir por las escaleras esas a ver ni nadie de acá mejor que Battlefield el que salió ahora, mucho mejor que Battlefield que salió este combo un monstruo con miedo what the fuck a ver a ver a ver se esta muriendo solo is no more dice por favor ataquemos al enemigo un favorcito no no asume ahí cresta que fue eso tu 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 tuuuu located no soy médico debería haber sido médico 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 que voy a hacer ahora oh pero estamos perdiendo ya no puede ser me mató Wickversial me mató Wickversial Ya, a mi no soy médico ahora, está más agarrando este punto, porque va tan chido. Advanza, advanza. Ah, son parte del ambiente, me había asustado ya, y no, me había emocionado también. Hay dos, que son desentran, no, what the fuck. Creo que este venía con un... Affirmative. Son muy pocos puntos acá. No, 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 no. No, 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 no. Es un láser, papus. Vamos, soldados, que se pueden. Bueno, esto en la vida real sería así. Veníamos atacando, y los inteligentes subirían a los AT-AT atacando. No, 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 no. Ah no, ahora hay quien se va a matar No, ahora hay quien se va a matar ¿Aquí habrá vehículos o algo así? ¿Y si me cambian los Imperiales? A ver Entrada del Bunker, Lower Goods ¿No? ¿Nada? ¿No hay vehículos? Ah no hay vehículos Se supone que deben haber unos AT-ATS Pero no hay nada de eso O si, a ver Bueno, me vi en el mapa ¿Alguien en vehículo? ¿Nadie? 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 No, hay unas torretas para ese lado pero no significan nada A ver Para este lado hay... ahora voy a elegir a esta Este es el de toda la vida Se une esto Hay unas torres acá y a esos lados ¿Qué es esto? Hay una torre ¿Pero no se controlan estas torres o qué onda? A ver Oh, si se conectan, a ver Ojo Es una torre ¿Qué es esto? Es una torre Bear Espero que se pueda manejar ¿O no? Ah, no se puede manejar esa Esa está de adorno ¿Cómo hacerlo de aquí ahora? Tuve que utilizar esto porque va a aparecer A ver No está nada Hay enemigos bajando No, no es un amigo Les quiero mostrar ahora un mapa En donde yo sé que hay vehículos Y va a jugar Porque esto era el tema de los El modo Un jugador Esto es nuevo En este Fearstrike Rembrandt Reserves Facility Este era, ¿cierto? Sí Había un Spank Pint más grande De 5 segundos Strike at Parmel Ese me, 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 me Me puede interesar Me puede interesar ¿Dónde están los vehículos acá? ¿Qué tanque es este? No me suena Había lo visto ni en la película Pero yo quería algo No te ati a ti Están ahí al fondo las T7 Aquí en la disparo En el mitengue spot Vamos a atacar, atacar, atacar Oh, hermoso Esto tiene incalidad, ¿verdad? Esto tiene incalidad, ¿verdad? Bien, ¿cómo es que me demuestra a un bus? ¿Cómo es que hay enemigos acá? Yo no voy a pasar a nadie Ah, no, es al otro lado de la montaña ¿Dónde hay AT-STs aquí? Están llegando Ven, ven, quítale un bus Ven, quítale un bus Ven, quítale un bus ¿Qué? 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 ¿Dónde está más? ¿Ves? ¿Qué onda? Está bugeado Parece que me dejé el bugeado Ahí está, uy, a ver si he estado ya Ahí está Otra vez con el bugeo ¿Por qué se bugea? ¿Por qué se bugea? ¿Se bugea en esa zona? Ah, además se bugeó también para hacer la nada Me bugeó en el tabaco, me voy a bugear acá Oye, esto es fuerte, se cuesta No se acuerda, pensé que era nada Ahí voy a seguir avanzando a ver qué onda No sé qué era donde iba No sé qué era No sé qué era más lejos de los cañones de abajo Están ni siquiera más lejos de los cañones de abajo ¡No! ¿Qué viene? ¿Qué viene a ser ese? ¡Ahhh! ¡Sale de aquí! ¡Sale! ¡Ahhh! ¡Ja ja! Lo intenté. Lo intenté. Ya, ya vi este mapa. Muy bonito. Quiero ver si tiene algo de HOTS. A ver. Escape de HOTS tiene. Nunca vi que era. A ver, pero... Vamos a ver ese mapa de ataques no sé qué cuestan en Vespa. Strike at Parmel. Strike at Parmel. Strike at Parmel. No, no es una monada. A-Wing Squadron, X-Wing Squadron, E-Wing Squadron. Imperial Space Zone Research. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal este mapa? Por lo que veo hay una nave, un crucero, saliendo. ¡Chuced y desp gigantic! ¡ céus! ¡Pri bourreå! ¡No, no, no ve. No hay una nave! ¡Gracias! ¡Tacют conc đó! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Sale la ¿Qué habrá en esta estación? ¿Dónde se va a tocar esto? No, no se encuentra nada. ¿De qué se va yendo? Sí, madre. Hola. No se encuentra acá. ¿Cómo están en nuestras casas papus? Ahí se dañan. Muerto. 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 Qué rápido. Qué rápido fue eso. Ya hay un último mapa. Un último mapa. Un último mapa. Disconnect. Ya vamos a ver esto. Escape de Hot. Esto parece que no es un jugador. Así que solamente para ver qué tiene. ¿Qué otro mapa? No, no, no. Silver Station. No, este nada más mientras tanto. Después yo voy a revisar los otros. ¿Qué más tiene este mapita? No, no, no. No, 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 no. No. Galoff Transport. Y esto tiene un Large Tail Hangar. No sé qué es esto. Qué estoy eligiendo acá. ¿Qué? 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 El disparo de la superficie solamente puede indicar una cosa Hay un destructor esteral y una... Un destructor esteral, qué buena Un destructor esteral, qué buena Un destructor esteral, qué buena Un destructor esteral Qué buenísimo Insisto, mucho mejor que... Va a tener... Va a tener un rey que se le hagan Serán como... ¿What? Ah... Hay... Controlados por la IA Mañana es controlados por la IA No... Me ha matado, hostia No... 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 Lo que recuerdo... En la otra versión este es... Respirarse cerca a mi cada que le pegaban los tiros... Se separaron los segundos... Oh... No... No... Lo que recuerdo la intención... No.. No... 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 No. No. que tiene que hacer yo, de atacar a los tiki, de cercar a los avistapos, tiene que cercar a los avistapos tiene que cercar a los avistapos a Turbo Leihard's been destroyed ya creo que dejaré la revisión hasta aquí nomas bueno muchas gracias por haber visto el video, se agradece un montón y que me hayan tenido la paciencia por ver el video completo tal vez lo edite tal vez lo tengo que editar porque igual queda un poco largo el video así que muchas gracias por verlo y nos vemos a la próxima revisión de un mod que de seguro es que le va a gustar voy a tener que hacer revisión de estas mapas en serio están muy geniales, pasé que estaba en COP ¿cierto? si, estaba en COP así que después lo voy a hacer revisión así que muchas gracias por ver el video y hasta la próxima adiós